En el marco del Ford Kinectic Summer Attraction, la Nación.com te va a mostrar la nueva Ranger. Una de las características de esta nueva pick-up es que activando el control de descenso te ayuda a frenar la camioneta cuando está descendiendo. Con la función de Bluetooth podés sincronizar tu teléfono a la camioneta y así tener la música, las llamadas y todos los contactos para manejar más tranquilo. Al momento de hacer reversa, la camioneta tiene una cámara en el espejo que te permite ver lo que pasa atrás. Esta pick-up, que se comercializa en más de 180 mercados del mundo, cuenta con un sistema de seguridad que tiene 6 airbags. También cuenta con un sistema de climatizador Bisona. Yo puedo regular la temperatura de mi lugar y el copiloto la temperatura de suyo. Para no sacar las manos del volante, podés pedirle ayuda a una amiga. Ayuda. Ayuda. Después del tono, seleccione. Teléfono. Radio. Lector TCD. Climatizador. Radio. Radio. Frecuencia, por favor. 96.1. Emisora 96.1. Número 96.1. Emisora 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 96.1. Emisora